como se ve, para que solo reciba sol X horas al día, pero no demasiadas, porque si no se resiente. Y las flores de esto, la verdad es que la influencia es muy bonita, podéis buscarla si queréis en el IOSPE, porque no había fotografías y yo les pasé las mías de esta, cuando conseguimos la vara floral. Huele a almendras, pero huele, huele, tiene un olor muy agradable. Hay aromas de algunas... Yo tuve hace años un Irtum y olía impresionantemente bien. Era como... ¿Cómo puede ser un aromas de perfecto? Como dice María José ahí abajo, huele a amaretto, sí, es como el licor, este amaretto dizarón, ¿no? Que huele a almendras amargas, pero es muy agradable. Y las flores son de un color marfil, pues muy bonito. Bueno, aquí vale que esos bulbofilums se quedarán, pero todo eso de ahí se marchará. El propósito es que estos jardines verticales se conviertan en... A ver, en orquídea, que si puedo repetir el nombre. Sí, sí puedo repetir el nombre. Sí, vamos a ver. Oxyquilum, si no me equivoco, es así. No sé si es con doble L o con una sola. Oxyquilum, oxíquilum. Mira, María José lo está diciendo, efectivamente. Perfecto, gracias María José, eres nuestra asistente. Oxyquilum. Bueno, aquí estamos viendo qué bien funcionan. Aprovecho para decir que María José es la bomba. Fíjate qué bien estos barroquianum, anturium barroquianum, fíjate cómo han hundido ya las raíces en el tapete. Así que vamos a utilizar unos cuantos de estos para tapizar la pared. Ahí ha ido muy bien. Bueno, lo que estáis viendo son unos alambres que fijan la planta porque empezamos a plantarlos y la gente nos los robaba. Y entonces hemos tenido que fijar, cada planta va fijada y con un alambre, en plan, te va a costar, cabrón. Pero aquí igual, este, si nos damos cuenta, las raíces ya se han pegado en los jardines, o sea, en el tapete. Y las hojas te ven sanísimas y estupendidas. Sí, 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 porque a él no le gusta demasiado la luz. Ya. Entonces, bueno, pues estamos de limpieza en el estanque, como se ve. Bueno, buen momento, ya que la situación está así, al menos poder aprovechar para... Sí, sí, claro. Y esta es la segunda sección de los jardines verticales, que recibe bastante más luz que la otra. Y, de hecho, pues aquí tenéis Coeloguine cristata expandiéndose por los jardines verticales. Y, además, he de decir que la tía florece puntualmente. Todo eso es Coeloguine cristata. Y vuestras fotos están bien publicadas y la planta es estupendísima y superflorita. Y tan estampendísima. Bulbophilum medusae, que ha empezado a florecer. Bueno, este año hemos tenido floraciones espectaculares. De este de aquí, que al principio pensaba que era Bulbophilum plumatum. Y resulta que no es plumatum, que es Abrotinum, una especie un poquito más rara. Yo tengo un plumatum ahí que tampoco estoy muy seguro que sea plumatum. Yo creo que es un treskí, pero no estoy muy seguro. Mándame una foto y te lo digo. Vale, gracias. Estoy trabajando ahora mismo con esas cosas. No sé si has visto el último ejemplar de la revista. Hay una sección que se llama Iguales-Desiguales. Que viene a tratar eso. O sea, las diferencias sutiles que hay muchas veces entre una especie y otra. El pasado número... Sí, 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 sí. Hay que saber... El pasado número era para diferenciar Ornatissimum, Bulbophilum ornatissimum, de Rochillianum. Que se lo confunde la gente con bastante facilidad. No, pues un gran trabajo que ayuda un montón. Porque muchas veces para el ojo de uno es muy difícil saber qué tiene que buscar para diferenciar. Todo eso era promenea. Y bueno, ya nos hemos llegado a... Anda, mira, aquí. Ja, 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 ja. Las únicas más devalias que nos florecen son las reguinae. Porque todas las demás, no sé por qué, al final como que no prosperan. Esta es una de nuestras pequeñas frustraciones. Es que más devalias es compleja. Sí, sí, sí. Es como Bulbophilum. Tampoco son todas iguales. Ya, ya, ya. Hay muchas cosas concretas. Ahí utilizas... Un poquito astilabium. Eso es astilabium. Ahí tienes... Este es otro de mis amores imposibles. Mira, ahí arriba, Brassia. No sé si se ve. Pérez, venga. Mira, mira. Mira, vamos. Para que veas. Qué lujo. Y este es uno de los que tenemos. Hay otro un poco más para allá que también está igual. Bueno, este es el estanque. Los nenúfares están, están, vamos, fuera de sí. Van a empezar a florecer de un momento a otro. Súper bonito. Sí. Mira, Pérez dice por ahí... Mira, Pérez. Dayanum a punto de abrir. Qué hojas tan bonitas, Manuel. Sí. Es uno de mis favoritos, Dayanum. Me parece elegante, elegante, elegante. Sí, la verdad, la verdad tiene una magia muy especial, Dayanum. Sí. Querías... Este me parece que es el purpuratum. No, purpuratum sí, es purpuratum. Y lo que no es mucho es mi batería. Que hace poco me saltó un abuso diciendo, un aviso diciendo, le queda a usted no sé cuánto. O sea, que cuando esto... ¿Daulio? Sí, aquí estoy. Ah, vale. ¿Se ha visto el... Se quedó un poco parado, pero aquí estoy. Vale. ¿Kerbeanum? Sí. Kerberanum. Kerberanum, perdón, perdón. Me encanta, me encanta, Manuel. Salenopsis Minimark. Bueno, vamos subiendo las escaleras de salida. Fijaos, qué bonita esa llaviera. Ya, 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 ya era. Yo cuando subimos las escaleras, cuando estuve ahí en la visita, me choqué de frente con una estupendísima Drácula. Aquí, sí, esto es lo que llamamos el Draculario. O sea, todo este tronco que estamos viendo aquí, ese de allá, es el Draculario, porque obviamente las Dráculas se tienen que ver desde abajo, no desde arriba. Bueno, por ejemplo, ahí tenemos cápsulas de Drácula Moxos. Y aquí tenemos a Inequalis. Oh, qué bonita. Sí, sí, pero además hay bastante éxito aquí con las Dráculas. O sea, la anécdota es que una vez nos visitó un ecuatoriano que nos decía, joder, he visto más aquí que en mi tierra. O sea, que... Es que me sorprendió, me sorprendió mucho porque, claro, el sur de España es muy cálido. Y no, no pensaba, digo, guau, cuando yo vi que teníais Dráculas, pensé, guau, menudo logro. Sí, 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 tenemos... Además, las tenemos ahora mismo viniendo, viene la vampira, viene tal, o sea, viene un montón, un montón. Todo eso, hay más Dráculas, Dráculas, Dráculas. Qué bien, fíjate... No me cojo los dientes largos, que me cojo una barca... Fíjate, fíjate qué raíces. ¿Tú qué crees? ¿Que es feliz, que sí o que no? Espectacular. Vamos. Sí. Van bien, van bien. Ah, la verdad, se ven súper bien. Aquí hay... Aquí hay también... Está todo lleno de capullos y demás. Esta es la Córdoba, también, que la vemos también aquí en Acción. Esta rama es de pleurotálidos, básicamente. Y esta es una de las joyas de la corona, que es el jardín de miniaturas. Este era capricho mío. Yo quería... A mí me encantan las miniaturas. Y entonces, joder, pero las miniaturas parece que a la gente como que le mola menos. Bueno, pues aquí tenemos una estructura de cuatro metros de largo y uno y medio de alto. Y todo lo que hay aquí son orquídeas miniatura. Y no es por nada, pero si normalmente a lo largo del año, en el orquidario, pues solemos tener unas 150 especies distintas en flor, en cualquier momento del año. Pues aquí... Aquí normalmente están... De esas ciento y pico... Aquí tenemos una quincena, 20, según la temporada. O sea, que suele haber bastante. ¿Eh? ¿Más de valia, caesia? Sí, 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 sí. Ha estado en flor hace... Ha estado en flor hace nada. Bueno, fíjate qué detalle tan curioso. O sea, se nos morían las caesias por alguna razón que no acabábamos de entender. Hasta que descubrimos que colgadas aquí funcionaban de maravilla. ¿Por qué? Porque la forma arriñonada que tiene el orquidario facilita muy bien el flujo de aire, que en este caso, me estoy girando, viene de las cascadas. Allí al fondo que las estamos viendo. Entonces, el aire de las cascadas entra por aquí, por esta reja, y oye, pues como que le da. Puedes decir, no sé, puedes probar a ponerlo aquí, acá o acullados y tal. Mira, macho, le chifla. Cuando la muevo... Si la movemos medio metro, la palma. O sea, esto ya está más que comprobado. Y este sitio le encanta. Y bueno, pues ahí tienes. Fíjate que hemos tenido que ponerla en una segunda pieza de corcho más grande, porque la primera se le había quedado pequeña. Tenía tres hojas cuando la adquirimos. Me preguntan cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que tenéis en el orquidario. Las máximas en verano están en torno a los treinta y pocos grados. Vale. Bueno, el año pasado, de hecho, no llegamos a esa temperatura. Suele estar en unos treinta grados. En la zona del ventanal, por supuesto que sí. Ahí podemos alcanzar los treinta y cinco o... Y en verano. Y en invierno no caemos por debajo de los trece grados, dependiendo de los sitios. Ya. Oh, bonito es que a fosse palú. Sí, ¿verdad? Medinoy. Oh, súper bonito. Sí. Aquí siempre hay cosas interesantes. Lo chulo es que, como son minis, no están... Son plantas que reclorecen un montón. Sí, sí, sí. Son plantas que reclorecen un montón, más o menos. Sí. Y como son minis, pues siempre tienes que mirar con ojos para ver por dónde andan. O sea, porque si no te las pierdes. Sí. Si te gustan las... Sí. Si te gustan las plantas, este es tu sitio. Pero si además te gustan las orquídeas, pues ya ni te cuento. Te puedes pasar aquí el día entero. Claro. Bueno, a mí cuando hice la visita me quedó... Me quedé con ganas de mucho más. Claro. Me podría haber quedado una semana ahí dentro durmiendo. Hay gente que le pasa eso. Entonces, como ya nos ha pasado más de una vez, bueno, pues la gente que se pasa aquí una mañana y que tiene que salir a comer, pues con el mismo billete, que no lo tire y le permitimos regresar, lo hacemos valedero para la tarde. Y puede venir por la tarde con el mismo billete. No, no, está bien. Eso es una buena técnica. Sí. Sí. Bueno, y aquí estamos ya muy cerca de la salida. Construimos esta rocalla para pafios. Ajá. Y tenemos aquí otro ejemplar de Lenati. Maravilloso. Bien chulo. Sí. Y ahí hay otros tantos. Pafios, muchos. Y aquí, pues la verdad es que viendo bien, mira, mira qué bien va Cologuine Schilleriana. Qué pasada, ¿eh? Oh. Y, a ver, Cologuine Schilleriana es una miniatura. Sí, es una miniatura. Fíjate qué bien va. Y está colocada en este sentido porque a cierta hora le da una buena luz solar, pero no todo el día. O sea, ella es prudente para esto. Al loro. Cologuine Schilleriana produce unas flores desproporcionadamente grandes. O sea, los floracos de la leche. Una planta adulta puede producir tantas flores que se tapa a sí misma. Y con otra salvedad también. Y es que es decidua. O sea, las floraciones tienen lugar una vez que se han caído las hojas. Entonces, tú me dices, Manuel, venga, dame una. O Pantrópica, tal. Y vaya mierda de planta, Manuel, que tiene los pseudovulvos estos ahí, que no tiene ni una hoja y con una pinta tristérrima. Y tal, tal. No, no, no. Es que ella es así. O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, no... Tu punto débil son los vulvofilums. El mío son las plantas caducifolias. Adoro las plantas. Pues tengo... Bueno, pues luego te enseño algunos vulvofilum que también son deciduos. Son caducifolios. Y la verdad es que también tienen una pinta bastante miserable. Pero bueno. Ayutayense, por ejemplo. Sí. Sí, sí. Esa patropurpúrea. A mí me gusta el cambio que hacen de un estadio... Sí. Góngora, trupurpúrea, a punto de abrir. Esta es la parte buena, ¿no? Y es que hay constantemente cosas que van y que vienen. Mira, esa floración de Anturio. Puedes venir un día y qué. O sea, si te crees que lo has visto todo en un día, estás listo. O sea, aquí hay flores constantemente todo el año. Bueno, marchándose y llegando de nuevas. Así que... Me preguntan por aquí que cuándo volvéis a abrir. Supongo que todavía no hay fecha de reapertura. No, no. Todavía no se sabe. Todo depende de tantos factores. Va a depender del gobierno. Va a depender de la comunidad autónoma. Va a depender de que el bicho este no se reproduzca y quede más o menos y tal. Nosotros... Nosotros... A ver cómo lo digo. Tal y como lo comenté en la revista. A veces nos resulta frustrante el ser testigos de tanta belleza todos los días y pensar que solo la disfrutamos nosotros. Es verdad, en tiempos de crisis, la belleza siempre pierde. Hay que dedicarse a otras historias. La belleza pasa a un segundo lugar. Pero tú lo sabes, Braulio, además por razón de tu profesión, que el hombre, el ser humano, tiene una tendencia innata a la belleza. Y, bueno, pues a fin de cuentas nos consideramos conservadores de esa belleza. En cierto modo estamos trabajando para vosotros. Estamos trabajando para que cuando toda esta mierda pase, el que quiera solazarse en la belleza, la encuentre. Qué bien que se ha mantenido el orquidario de Estepona durante todo este tiempo. Porque, bueno, pues sí. Ya sabes que nosotros, desde la asociación aquí en Barcelona, estábamos de aniversario igual que de vosotros. Y pues tu plan era visitaros a final de año. Si, ojalá, que abra todo para final de año, ya sabes que iremos todos allí a visitaros. Y si no a final de año, y tiene que ser un poco más adelante, en cuanto abráis las puertas, nos tendréis a todos allí. Sí, cuando sea. Sí, ya ves tú. Exactamente. Me he venido aquí porque quería enseñarte que te gustan los deciduos. Sí, adoro las plantas deciduas. Las adoro. A ver. O sea, esa mierda que ves ahí delante, porque no se le puede llamar otra cosa, es vulvofilum. Vulvofilum ayutayense. Y ojo, no es que sea deciduo, ¿eh? Es que además solo florece a partir de los pseudovulvos viejos. Bueno, aquí detrás, esto es el taller, ¿eh? Y ahí detrás estáis viendo a Anatoly y Sergi que está de espaldas. Buenas, Anatoly. Buenas, Sergi. Sergi es, Sergi además, seguro que algunos los conocéis. Sergi es otro de los técnicos y además es una máquina de matar. Conocemos de hace años. Efectivamente. Es una máquina de matar a todos, dice. No, es una... Cuando digo es una máquina de matar, pues es una persona de gran conocimiento. Así que, en fin, a ver, la razón de mostraros el equipo del orquidario no es otra cosa más que para haceros saber que lo que aquí sucede es la tarea, es la consecuencia de un equipo. O sea, de un equipo bien engranado en el que cada uno cumple con un oficio. O sea, y el mérito no es de nadie en particular y de todos en especial, ¿vale? Totalmente. Entonces, pues... Y sinceramente hacéis un trabajo muy, muy bueno. No es fácil coger un montón de plantas de muchos lugares del mundo y de ecosistemas. No, no lo es. Y de hábitos diferentes, de todo lo que implica y tenerlas en la misma casa y que funcionen. Sí, hay gente que nos pregunta cómo conseguimos eso. O sea, joder, ¿cómo hacéis? Porque nuestro rango de orquídeas van desde invernadero caliente hasta el intermedio frío. Y todo esto en el mismo recinto. O sea, el orquidario mide unos mil metros cuadrados, de los cuales para orquídeas es algo más de 800. Es el orquidario más grande de Europa. Y bueno, pues de nuevo el mérito está, o sea, el por qué podemos hacerlo es gracias a ese techo. Donde la luz no es uniforme y entonces tenemos facilidad para crear microclimas. Y bueno, pues así, en definitiva. Mira una cucada que a ti te la he enseñado, pero bueno, es por volver a darte envidia y esas cosas. La cosa más bonita. Maleola quinabaluense. Mira qué delicadeza de flores. Mira qué bellezón de planta, de hojas, el embés púrpura. Qué cosa más bonita. Qué cosa más bonita. Qué elegancia. Como decía uno, bueno, que dé flores o que no dé flores, eso ya es un añadido. Exacto. Pero, por ejemplo... Que la planta se ponga en joyas. Estábamos hablando de los experimentos que hacíamos. Bueno, sí, pero la cascada ayuda también mucho a mantener ese microclima abajo. Y de hecho, ahora que no tenemos las cascadas en marcha, pues nos las vemos y nos las deseamos. Y tenemos que entonces trabajar más con la ventilación, con la humedad y demás. Porque es cierto que las cascadas abajo mantienen una humedad superior al 80% en todo momento y un flujo de aire constante. Sí. Bueno, aquí en este tronco plantamos varias brasias. Un momento que me han preguntado dónde está el orquidario. El orquidario está en Estepona. Estepona, sí. Estepona, provincia de Málaga. ¿Vale? Aquí estamos viendo unas brasias que estuvimos montando en este tronco. Sí. Y las montó Anatoly. Y me ve así como estoy poniendo ahí lana de roca y musgo. ¿Y qué haces? Un experimento, tío. Entonces, miradad de cuenta. Tenemos una brasia y a un lado tenemos fibra de coco y al otro lado tenemos un montaje a base de lana de roca y musgo encima. Fíjate hacia dónde han mandado las raíces. Listas. ¿Te haces una idea? Muy listas. ¿Te haces una idea? ¿Has visto qué diferencia? Fíjate la diferencia, además, de tamaño entre las raíces que se dirigen a esa fuente de humedad. Hoy acabamos de regar y esto está ligeramente húmedo, pero no encharcado. Las raíces y las demás raíces no son tan gruesas como estas. La proporción entre humedad y ventilación tiene que ser muy buena para este tipo de plantas. En este caso, la lana de roca viene a simular esas capas ligeras de musgo que se establecen sobre detritus, sobre las ramas, y aquí tenemos dos grupos de orquídeas muy interesantes. Unas que les gusta poner las raíces sobre esa capa y otras que les gusta poner las raíces debajo de esa capa. Muchas veces tú dices, joder, esta orquídea no tiene raíces. Joder, ya lo creo que tiene las raíces. Las ha hundido bajo la capa de musgo y las tiene por ahí. O sea, entre el musgo y el suelo o el tronco del árbol. Entonces, bueno, pues esta técnica viene a reproducirlo bastante bien. Hemos tenido bastante éxito con esto. Ojo, no les gusta a todas las cosas como son. Siempre partimos de la base que cada planta tiene unas necesidades y que hay plantas que... Sí, por descontado. Mira qué bonita. Pero ya es bueno que gracias por el tipo de dedicarlo porque es una buena... No sé si se ve o no se ve. Cordiguera pink. Ah, se ve un poco... Se ve más la palmera que la orquídea por el contraluz, pero... Ah, sí. Ah, ya, no sé cómo ponerme, macho. Es que a ciertas horas, pues... Claro. Pues no es tan fácil. No, no es tan fácil. Más por lo que contabas del techo del orquidario, que la luz entra en diferentes incidencias en diferentes horas del día. Bueno, pues si te parece... Este ha sido un paseíto por el orquidario. Sí. Te doy mil gracias por compartir el rato, es un placer, por abrir el orquidario para nosotros hoy, por enseñarnos todo lo que tenéis ahí, el trabajo que haces y, bueno, que hacéis todo el equipo y por compartir tus conocimientos, que es una muy buena cosa. Aprovecho para invitar a todo el mundo a que visite el orquidario en cuanto pueda, en cuanto todos volvamos un poco a la normalidad. Es una de esos lugares que hay que apuntar en la agenda y, como mínimo, una visita al año para poder ir viendo la evolución y para poder ir apoyando el proyecto y darlo a conocer. Os pido a todos que habléis de ello porque, como ha dicho Manuel, es el orquidario más grande de Europa y es un orgullo tenerlo aquí, en nuestro país. No es la superficie cubierta más grande de Europa, hay otras superficies cubiertas más grandes, pero sí es la superficie cubierta más grande dedicada a orquídeas. Y esto no lo digo yo, eso fue lo que me dijo Rudolf Jenny del Consejo Europeo de la Orquídea al marcharse y contestarme, pues sí, Manuel, tenías razón. O sea, es el orquidario más grande de Europa. Así que fijaos que coeloguine daiana, o sea, alucina maripili. O sea, las inflorescencias son... No, es un lujo. Esta inflorescencia la medí el otro día y medía casi un metro. ¡Guau! La medí ayer. Y está puesto aquí en el pirulo de entrada al taller porque nosotros seguimos manteniendo ese espíritu friki y, claro, una planta de esta belleza allí en una rama tal que no lo ve nadie y tal, coño, pues vamos a verla nosotros. Entonces, te han puesto ahí en el pirulo este de la luz de hacer esto por... Y cada vez que pasamos al taller te puedes imaginar, o sea, vista a la derecha, ¡arrr! A disfrutar con su vista. Como adoradores de la belleza es ineditable, que menos que disfrutarla. Sí, sí, sí. Ya que tenéis la oportunidad de seguir cuidando de ello y seguir estando allí al menos, que también os lo podáis disfrutar, ya que tampoco es habitual que podáis disfrutarlo de esta forma, que normalmente estáis más ocupados con más cosas cuando el orquidario está abierto. Sí, sí, por descontado. Así que es un poco de recompensa para vosotros que estáis ahí cuidándolo y haciendo lo que funcione, al menos ahora poder disfrutarlo un poquito. Sí. Manuel, muchas gracias por todo. Te mando un abrazo fuertísimo. Lo mismo te digo, Braulio. Ven pronto cuando esto acabe, hombre. Me encantaría tener más lives contigo cuando te apetezca y cuando te vaya bien y cuando tengas un poquito de tiempo. Así que solo tienes que decírmelo y proponerlo y lo pongo en marcha. Y nada, un abrazo súper fuerte. Cuídate mucho, cuídalas mucho y estamos en contacto. Un placer, Braulio. Estamos aquí para vosotros, a vuestra disposición. Y por supuesto que si vais a venir, si el LACAO viene, escribidnos. O sea, escríbeme, dame un toque. Podemos organizar alguna charla especial, una conferencia, un taller, lo que sea. Por favor, por favor, por favor, me encantaría. Vale. Muy bien. Y como todo esto ya habrá pasado, nos vamos de cañas, después de todo. Faltaría más, efectivamente, claro. Abono para los cultivadores, no siempre va a ser para los cultivos. Quiero unas tapas y unas cañas con vosotros, por favor. Sí, sí, muy bien. Bueno, cuídate mucho, cuidarlas mucho, cuidarlos todos. Sed prudentes, que ahí en Barcelona la cosa está jodida. Sed prudentes. Está empezando a moverse un poquito, pero sí, la cosa está aquí un poco todavía brillada por los pelos. Así que, bueno. Rubén, te digo lo mismo, que te he visto por ahí moverte. Nada, a ver si nos vemos prontico. Venga. Bueno, hasta luego. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Nada, a vosotros. Adiós. Chao.